Música Venida es a la mañana en que vengas a cruzar el pez Y vosotros somos juntos y placer hacer y sin parte En día y en día naciste nacieron todas las flores A pilar del gauchismo cantaron los ruines señores Y así se amaneciendo ya las dulces y la durmión Levantaste de la mañana en que vengas a cruzar el pez Música Quisiera ser un salvador, quisiera ser un salvador Vengas a cruzar el pez Vengas a cruzar el pez Vengas a cruzar el pez Y así se amaneciendo Que venimos a cantar Música Música